Antes de acostarme Le digo a mi papá No me dejes solo Que voy a llorar Él me dice Hijo, ya no llores más Cristo está contigo Y Él te cuidará Cristo está contigo Y Él te cuidará En la escuela, en la casa, al dormir, al despertar Cristo siempre va contigo Ya no tienes que llorar Al estar en un carrito Al estar en un avión Cristo siempre va contigo Ya no tienes que llorar Ya no tienes que llorar Ya no tienes que llorar Al llegar la noche No me siento mal No me siento mal Sé que no estoy solo No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar Yo te digo amigo Ya no llorar Ya no llorar Ya no llores más Al estar en un carrito Al estar en un carrito Al estar en un avión Cristo siempre va contigo Ya no tienes que llorar Ya no tienes que llorar En la escuela, en la escuela, en la casa, al dormir, al despertar Cristo siempre va contigo Ya no tienes que llorar Al estar en un carrito Al estar en un avión Cristo siempre va contigo Ya no tienes que llorar 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 Era un muchacho que tenía un corazón Sincero y humilde Que agradaba a mi señor Siempre alabando a Dios Con su arpa y su voz Gritaba al mundo entero Que Jehová era su Dios Pero vino el día De pelear con un gigante Que asustaban los soldados Sus hermanos y sus tíos Pero no corría Se enfrentó cara a cara Delante del gigante Bajo el Espíritu Santo Le lanzó una piedrita Y con Dios se petó Y con Dios se petó Que agradaba a mi señor Siempre alabando a Dios Con su arpa y su voz Gritaba al mundo entero Que Jehová era su Dios Pero vino el día De pelear con un gigante Que asustaban los soldados Sus hermanos y sus tíos Pero no corría Pero no corría Se enfrentó cara a cara Delante del gigante Bajo el Espíritu Santo Le lanzó una piedrita Y con Dios se petó Bajo el Espíritu Santo Le lanzó una piedrita Y con Dios se petó Dios Este es el canto Que nos toca a nosotros Si escuchamos Pero primero Moisecito Ah si Si es que nos va a presentar Acuérdate El canta bien bonito Y a los niños les encanta Oh si Estoy de acuerdo El canta muy bien Aquí vamos Aquí están los tres payasos Que le sirven al señor Aquí están los tres payasos Que le sirven al señor Van cantando así Con el corazón Van cantando así Con el corazón Excuse me Moisecito Ahora nos toca a nosotros A cucharita y cucharón One, two, three Cucharada, 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 cucharada y cucharada Bueno, ahora todos vamos a cantar, ¿quién es un cucharón? Sí, pero pónganse listos, porque ahora viene el río Quiero hacer preguntas No, eso déjamela a mí, yo soy el de la experiencia Está bueno pues, no ganas Marchamos todos los niños Dan cuchara y cucharita y cucharón Cantamos todos los niños Alabanza es la señora Cuchara, 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 cucharito y cucharón Cuchara, 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 cucharito y cucharón Cuchara, 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 cucharito y cucharón Este canto como me gusta Sí, a mí también me está gustando Vamos a cantarle otra vez ¿Tú te crees cucharita? Sí, me gusta Aquí están los tres payasos que le sirven al señor Aquí están los tres payasos que le sirven al señor Van cantando así con el corazón Van cantando así con el corazón Cuchara, 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 cucharito y cucharón Cuchara, 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 c Cucharón, cantemos todos los niños, alabanzas a soñar. Cucharón, 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 cucharón. Oigan, ¿por qué nos calma el tenedor? ¡Es que estoy ronco! ¡Pobrecito! Macherito, Macherito al Lavario Que bonito día, este es el día que hizo Jehová y me gozaré y me alegraré en él Gracias Jesús porque me has dado unos padres que me aman y que me enseñan tu palabra Me has dado una hermanita que aunque a veces me hace enojar, la sigo queriendo mucho Gracias, yo también te quiero mucho hermanito También te doy gracias por nuestro hogar y por la comida que pones en nuestra mesa Por los juguetes que me diste este año Oh sí, también por este traje de vaquerito Oye vaquerito, ya limpiaste tu cuarto Sí mamá, ya voy ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién anda por ahí? Soy yo, ¿no te acuerdas? Yo no le hago caso a mis mayores, me gusta gritar No puedo estar tranquilo Y le doy muchos dolores de cabeza a la gente Especialmente a los padres ¿Quién eres? Algunos dicen que destruyo familias y hogares Pero creo que exageran Unos me han puesto el sobrenombre travieso Pero mi primer nombre es rebelión y mi apellido es desobediencia ¿Y qué haces aquí? Bueno, escuché que tu mamá te mandaba limpiar el cuarto Qué aburrido, man ¿Por qué mejor no te pones a jugar Indians en Cowboys con tus amiguitos? Eso sí será divertido Olvídate de tu mamá No, no Yo no voy a ser un niño desobediente Mira, mira Ya tienes tiempo que no has sido rebelde Hazlo hoy, nomás hoy Y si se enoja tu madrecita, ¿qué importa? Si te castiga, eso es lo de menos Mañana será otro día Ándale, ándale No, no Yo soy un hijo de Dios y un vaquerito de Jesús Y no quiero que me castiguen Yo quiero tener un día feliz y alegre Y si obedezco a mis padres, seré feliz Porque la Biblia dice Si obedezco a mi madre y a mi padre, me irá bien en la vida Así que vete, vámonos de aquí No, no puedes Órale, cram No te necesito No, no hagas Ahora voy a limpiar mi cuarto Porque soy un vaquerito de Jesús ¡Yeeh! 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 Maquerito, maquerito, alaba a Dios Maquerito, maquerito, alaba a Dios En el mundo se quedan Entraron en la barca, no sabían que venía una tormenta Subieron las ondas con fuerte grito, no podían regresar a su maestro Ay, 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 no entendía que, que Cristo venía Ay, 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 no entendía que, que Cristo venía Que, que Cristo venía Vino alguien caminando sobre las aguas Con temor no grito, es un fantasma Luego Pedro Porfe dijo, señor, si eres tú Manda que yo vaya a ti sobre las aguas Ay, 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 no entendía que, que Cristo venía Ay, 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 no entendía que, que Cristo venía Ahora Cristo te invita a ti a caminar sobre las aguas Y a vivir una vida de milagro Amigo ven, Cristo te dice, vive el milagro en este día Amigo ven, Cristo te dice, vive el milagro en este día Amigo ven, Cristo te dice, vive el milagro en este día Amigo ven, Cristo te dice, vive el milagro en este día Solamente alábalé Solamente alábalé Solamente alábalé Con el corazón La dulce presencia de la escuta en este lugar El Espíritu Santo se dice, vive el milagro en este día El Espíritu Santo se dice, vive el milagro en este día El Espíritu Santo se dice, vive el milagro en este día La dulce presencia de la escuta en este lugar Solamente alábalé Solamente alábalé Solamente alábalé Con el corazón Solamente alábalé Solamente alábalé Solamente alábalé Solamente alábalé Con el corazón Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos Levanta tus manos Abre tu boca Y alaba al Señor Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos Abre tu boca Y alaba al Señor Solamente alábalé 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 Con el corazón Solamente alábalé Solamente alábalé Solamente alábalé Con el corazón Solamente alábalé Solamente alábalé Solamente alábalé Con el corazón Solamente alábalé Solamente alábalé Solamente alábalé Con el corazón Solamente alábalé Solamente alábalé Solamente alabas tu corazón Vamos todos a cantar a Dios porque Él ha sido bueno Me ha dado a mi mami, me ha dado a mi papi Me ha dado amiguitos y juguetes también Vamos todos a cantar a Dios porque Él ha sido bueno Me ha dado alegría, me ha dado un sorriso Y me ha llenado de su gozo también Hay que cantar a Dios, hay que alabar a Dios Unidos cantemos a una voz Hay que cantar a Dios, hay que alabar a Dios Unidos cantemos a una voz Porque Él ha sido bueno y nunca me deja solo Me siento tan feliz alabándole a Él Porque Él ha sido bueno y nunca me deja solo Me siento tan feliz alabándole a Él Vamos todos a cantar a Dios porque Él ha sido bueno Me ha dado a mi mami, me ha dado a mi papi Me ha dado amiguitos y juguetes también Vamos todos a cantar a Dios porque Él ha sido bueno Me ha dado alegría, me ha dado una sonrisa Y me ha dado alegría, me ha dado a mi papi Y me ha llenado de su gozo también Hay que cantar a Dios, hay que alabar a Dios Unidos cantemos a una voz Hay que cantar a Dios, hay que alabar a Dios Unidos cantemos a una voz Porque Él ha sido bueno y nunca me deja solo Me siento tan feliz alabándole a Él Porque Él ha sido bueno y nunca me deja solo Me siento tan feliz alabándole a Él 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 Sin que triste es andar, sin tener un lugar Donde puedas llegar a dormir Sin que nadie te espere, te prepare comida O te abrace de amor Cuántos niños están en esa condición Andan solos y agantes Y nosotros que estamos con mamá y papá Debemos de amarnos Déjame decirte papá Que me siento feliz De tenerte a mi lado Y porque cuidas de mí Déjame decirte mamá Que me siento feliz De tenerte a mi lado Y porque cuidas de mí Y Dios cuidará de ti Si te dejaron Si te dejaron Si te olvidaron Confía en Dios Y Dios cuidará de ti Si te dejaron Si te dejaron Si te olvidaron Confía en Dios Dígame decirte papá Que me siento feliz De tenerte a mi lado Y porque cuidas de mí Déjame decirte mamá Que me siento feliz Que me siento feliz Que me siento feliz De tenerte a mi lado Y porque cuidas de mí Y Dios cuidará de ti Si te dejaron Si te olvidaron Confía en Dios Y Dios cuidará de ti Si te dejaron Si te olvidaron Confía en Dios Confía en Dios Confía en Dios Confía en Dios